¡Buenas! Ahora con la mente más en frío, es buen momento para profundizar sobre ciertos aspectos que tienen a la comunidad en velo, comenzando por la situación del actor de voz que viene dándole vida a Dante desde hace casi 20 años, Rubén Langdon. En esta cobertura ya estuvimos hablando de que Capcom en varias ocasiones se distanció públicamente de Rubén debido a su opinión pública sobre temas ideológicos. De hecho, el mismo Rubén insinuó en Twitter que este fue el motivo por el cual no fue llamado para interpretar a Ken en Street Fighter 6. Ampliando esta perspectiva, después de que se anunció el nuevo tráiler del anime de Devil May Cry, empezó a circular una captura de algo que supuestamente dijo Rubén en Twitter respecto al tráiler. Esa no es mi voz y nunca fui llamado, así que parece que mis días como Dante se han acabado. Según la persona que tomó la captura, Rubén habría borrado el comentario momentos después. Pero si hablamos de cosas que sí están en Twitter, Rubén contestó y dio like a comentarios como Si no está Rubén, ¿para qué molestarnos? Insinuando que efectivamente, él ya no es nuestro Dante, al menos en Netflix. Si este es el caso, ya sea por obra de Capcom o de Netflix, la situación es bastante triste, especialmente si dejamos de contar con Rubén en futuras entregas. Aún así, solo el tiempo va a decir qué va a pasar, pero de momento habrá que tener la mente abierta en caso de que sea reemplazado, y esperarlo mejor. Pasando a otro tema, hablemos de esto. Sí, es un rediseño de Imon y Ivory del reboot. Algo que dio mucho de qué hablar durante estos días, ya que Netflix promocionó el evento con este material que la gente asoció enseguida a DMC Devil May Cry. Muchos incluso llegaron a pensar que la adaptación sería de DMC. Y no los culpo. Fue un baiteo termonuclear. La cuestión es que estas armas no aparecieron en el trailer. De hecho, las cariñosas que usa Dante parecen pistolas comunes y corrientes. Así que, o el equipo de diseño de Netflix se marcó el baiteo de su vida para ver el mundo arder, o dos, estas son las armas que Dante puede llegar a obtener en algún punto de la serie. Y si este es el caso, encaja perfectamente con la novela precuela The Devil May Cry 1 de Shinyao Ikeda, donde Dante se la pasaba destrozando sus armas porque no aguantaban los niveles de intensidad a los que la sometía. Así es como canónicamente, Dante obtiene a Imon y Ivory. Su armera, Nell Goldstein, estaba hasta la mierda de reparar sus armas una y otra vez. Y por el cariño que le tenía, y para que no le rompieran las pelotas, decidió crear estas bellezas para él. En este supuesto escenario, estaríamos presenciando los días de mercenario de Dante bajo el seudónimo de Tony Redgrave. Lo cual hasta encaja con su look actual. Este Dante es joven, pero tiene marcas de expresión que aluden a que no es tan joven. Y durante esta novela, Dante de hecho está cerca de los 30 años y aún portaba su amuleto. Recordemos que en Devil May Cry 1, Dante deja de vestir su amuleto cuando este se fusiona con Forsage. Por otro lado, traer a un personaje como Gilbert a una adaptación animada sería una locura. Si no leyeron la novela, no saben el pedazo de villano que se están perdiendo. Ahora, bajando los pies a la realidad, si bien es verdad que esta adaptación está siendo supervisada por Hideaki Itsuno y Kobayashi, lo que nos asegura cierto nivel de calidad, eso no quiere decir que sea canon. Al menos hasta que haya confirmación oficial. Lo que deriva en que esta adaptación simplemente puede ser una reinterpretación del productor Adi Shankar, que no necesariamente tiene que seguir el canon a rajatabla. Así que, ya sea la situación de Ruben o el contexto de esta adaptación, de momento no queda más que esperar, porque aún no hay mucho por definir y tenemos poco que analizar. En principio, estoy feliz de que Devil May Cry reciba la atención que se merece. Espero que Capcom siga por este camino y que de acá a un tiempo, quien dice, tengamos un nuevo juego anunciado. Por lo pronto, atentos al canal y a mis redes sociales, van a encontrar noticias sobre esto conforme tengamos actualizaciones. Gracias a todos por ver y a mis mecenas de Patreon, que si te interesa apoyar el canal, te dejo el link en la descripción. Un saludo a todos, escuchen The Warning, expropiense un Michi y nos vemos en el próximo video.